¿Cuál fue el resultado de la pelota? ¿Qué correr? ¿Qué marcar? Uno veía como Monzón, por ejemplo, habitual delantero, tuvo que bajar a jugar al medio, a dar una mano, porque se había complicado todo y demostraron estar a la altura, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahí le estaba diciendo a los chicos que con un hombre menos nosotros pudimos tratar de aguantar el resultado, tratar de llegar al área rival, tratar de pelearla, ¿no es cierto? Porque ellos corrieron la ventaja, nosotros sabíamos que con un hombre más todo el tiempo tenés que estar corriendo y tratando de aguantarnos, ¿no es cierto? Capaz que no se notaba ese juego en el medio, en la mitad de la cancha, por el tema de la expulsión, se corría y las divididas tiraban largas, ¿no es cierto? Para aguantar el rival a la infracción, para llegar, para tranquilizar un poco en el área contraria y así poder llegar al área rival de su lado Fundamentales los primeros 15 minutos del complemento para saber que podían aguantar y tratar de rematar lo de contra Sí, sí, los 15 fueron fatales, fueron unidas, igual que ellos trataban de llegar, nosotros nos defendíamos, yo siempre esperando, estando en la expectativa, ¿no es cierto? De un contra del golfe, que me quede la pelota para poder definirla y por suerte se podáis llegar al golfe Bueno, los goles justamente, el primero de cabeza, el segundo una buena definición, contanos vosotros Y la verdad que el primero, bueno, veo que seguir hasta enganchando, yo siempre esperando en el área y veo que él viene y se defina para tirar el centro y yo quedo en el punto del área Para esperar el golpe de cabeza, igual por suerte si yo pude decabezar y la coquero, ¿no es cierto? El segundo recupera a Álvaro y yo estaba un poco en el side, salgo de la posición adelantada y veo los defensores, entrando en K, él me da un pase Y por suerte defino al palo del arquero, él se pueda para el otro lado y también estoy feliz Muy contento por eso ¿Para qué están después de este arranque? De un empate contra el difícil Ferro, digamos Equipo que seguramente estará peleando arriba y después una victoria ante el único que había ganado en la primera fecha Que los deja además como punteros del grupo Sí, la verdad que estamos para pelear todos, estamos para... tenemos un hito grupo, un hito equipo Creo que si seguimos así las cosas se nos van a ir dando, así que vamos a estar tranquilos ante el partido, otras partidas Viendo lo que nos toque y vamos a tratar de llegar lo más alto que nos vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video